Existen cómics de culto, obras realmente muy buenas de impacto mundial, obras como Mouse de Art Spiegelman o como Watchmen de Alan Moore, pero pues no son los únicos casos, esos son buenos ejemplos de lo que hablo, pero no son los únicos casos. Hay ocasiones en las que los padres creadores de los cómics van más allá del autor primario del que tuvo la idea y esos distintos padres creadores la llevan a alcanzar límites hasta ahora insospechados. Hoy en Detectives de Letras investigaremos al cómic que le dio nueva vida al personaje francés, el cómic mexicano Phantomas, la amenaza elegante. En 1911 apareció en París una novela de folletín, es decir, una novela de impresión barata y que se iba comercializando por capítulos y tenía un personaje muy novedoso, que se era Phantomas. Phantomas es un asesino y es un ladrón, es un hombre cruel. Podemos decir que es la maldad absoluta con falta de remordimientos y sobrevive y casi siempre escapa a sus fechorías gracias al conocimiento que tiene del alcantarillado y de las catacumbas bajo París. Phantomas, en la novela de folletín, utilizaba una antifaz para ocultar su identidad y proteger su anonimato. Se dedicaba a robar a los ricos pero no al estilo Robin Hood para dar a los pobres, sino para incrementar su fortuna personal. Era un sujeto despiadado, era siniestro, malvado de corazón. El folletín fue creación de dos escritores franceses, Marcel Alain y Pierre Subestre. Tuvo un gran éxito, sus tirajes fueron inusuales para la época y eso le permitió ingresar a la literatura universal. En 1969 a Guillermo Mendizábal Lizalde se le ocurrió actualizar el personaje Phantomas de los folletines de las novelas francesas de principios del siglo XX. Es posible que haya tomado como inspiración a otro personaje, a Diabolik, una serie italiana bastante exitosa creada por Angela Giussiani muy recientemente para su época en 1962. Sin embargo, determinar la influencia de Diabolik en Phantomas no hace parte de esta investigación del día de hoy. Fue Guillermo Mendizábal en asocio con el dibujante Rubén Lara, sí, el mismo de los trazos de Samurái, quienes diseñaron no solo el personaje, sino toda la parafernalia que lo rodea. Al profesor Semo, creador de toda la tecnología que hace exitoso a Phantomas, al robot C-19, creado por el profesor Semo. Fueron ellos dos quienes lo rodearon del grupo de bellezas que responden a nombres de los signos del Zodíaco. Y fueron ellos quienes lo situaron en un refugio en algún lugar en las inmediaciones de París y que además de eso lo dotaron de una isla secreta en los mares del sur. El Phantomas original, el de las novelas, es un genio criminal parisino cuya verdadera identidad permanece en el misterio siempre y que no duda en utilizar métodos como la tortura o el asesinato para alcanzar las metas que tiene planeadas. El antihéroe de la historieta se diferencia del villano de las novelas. Si aún no has visto mi video en donde explico la diferencia entre héroe, superhéroe y antihéroe, te dejo un enlace por aquí arriba para que tengas claros los conceptos. Les decía que el antihéroe, protagonista de la historieta, es un sujeto que anuncia públicamente los delitos que va a cometer y que sostiene su riqueza a través de robos espectaculares, de piezas invaluables en todo el mundo, donde su meta final es la audacia y la temeridad al alcanzar sus crímenes. También, y en esto se diferencia de muchísimos otros antihéroes, comete sus fechorías con el fin de invertir y respaldar investigaciones en pos de la salud o de ayuda para la gente pobre. Como Mendizábal no tenía el dinero para publicar esta idea magnífica de historietas que había creado, acudió a la editorial Novar presentando la idea. El responsable de las historietas mexicanas era Alfredo Cardona Peña, quien inmediatamente vio todas las inmensas posibilidades que tenía Phantomas. Cardona Peña revisaba los argumentos y el dibujante Manuel Toro era el encargado de supervisar los dibujos de la historieta. La primera publicación de Phantomas salió dentro de la colección, dentro del tomo Tesoro de Cuentos Clásicos, pero al cuarto número lo sacaron de allí y le dieron independencia formal. Ya Phantomas era un éxito comercial sin precedentes. Cuenta la leyenda que al terminar de publicar el número 6 de Phantomas, Mendizábal exigió sus regalías. Sin embargo, en Detective de Letras encontramos ocho números consecutivos, los primeros publicados por Mendizábal. Cardona Peña no se encargaba del aspecto legal y de los pagos, así que envió a Mendizábal con el jurídico. El jurídico le informó que la editorial Novaro no pagaba regalías ni a los argumentistas ni a los dibujantes. Se les pagaba por número completado con un contrato que terminaba de manera inmediata. Inmediatamente, Mendizábal anunció que retiraba a su personaje. Sin embargo, hay al menos 24 tomos de Phantomas de la editorial Novaro que acreditan a Mendizábal como argumentista. Infortunadamente, el jurídico le dijo, le informó que el personaje ya no le pertenecía. Novaro lo había registrado como suyo ante derechos de autor. Ante esta situación de haber perdido su creación y la furia de no recibir regalías por eso, Mendizábal y Lara se retiraron y decidieron no volver a trabajar con Editorial Novaro. Cardona Peña hizo lo único que se le podía hacer. Necesitaba argumentistas y dibujantes y solía frecuentar un grupo literario cuya sede era, como debe ser, una cantina céntrica. El grupo se autotitulaba LEAP, Liga de Escritores y Artistas Borrachos. En la cantina Salón Palacio, Cardona ofreció plazas para argumentistas a los presentes y consiguió dos buenos candidatos, Gerardo de la Torre y Gonzalo Martré. Ya había conseguido otra persona que lo ayudara para la misma labor en ese mismo sitio con anterioridad, la escritora Rosa María Phillips, guionista de otras series. Para la parte del dibujo se agendó la ayuda de uno de los colaboradores de Rubén Lara, Víctor Cruz. Los tres guionistas trabajaron alternándose durante un año para Phantomas. Mientras tanto, Cruz pudo imitar bastante decentemente el trabajo de Lara, aunque jamás pudo superarlo. Rubén Lara era en realidad un genio muy bueno y original en cuanto al arte. Al cabo del primer año, Phillips se retiró por enfermedad. De la Torre consiguió un trabajo más lucrativo que también lo hizo retirarse. Martré, trabajaba para Plaza Sésamo y Martré quedó solo como argumentista de Phantomas durante los siguientes ocho años. Si Mendizábal fue el padre creador de Phantomas, Martré puede ser considerado sin lugar a dudas su segundo padre. Incluso podríamos decir que superó a Mendizábal dentro de los mismos lineamientos del personaje. Martré introdujo en la historieta algunas modificaciones, como hacer personajes a personas de la vida real y darle a Phantomas un carácter más sarcástico. El héroe se trataba de tú a tú con personajes de fama mundial y tenía entre sus amantes a las actrices más deseadas de la época. En junio de 1975, a Martré se le ocurrió usar como personajes en el número 201 titulado La Inteligencia en Llamas a cuatro escritores famosos de la época, entre ellos a Julio Cortázar. En Novaro también trabajaba Luis Guillermo Piazza como jefe literario, quien se tomó la molestia de enviar ese ejemplar a Julio Cortázar. Y Cortázar pensó que dado que a él no le pidieron permiso para salir en Phantomas, él tampoco necesitaba permiso para usar al personaje. Por lo tanto, escribió un folletín titulado Phantomas contra los vampiros multinacionales y se lo envió a Piazza. Piazza se encargó de proponerlo al periódico El Celsior, cuyo director en ningún momento titubeó en publicarlo, con un tiraje de mil ejemplares. Después de eso, ese folletín, entre comillas, por supuesto, de Julio Cortázar, también fue un éxito. Phantomas es un criminal excepcional. Les hablo de un ladrón capaz de robarse el mar. Es un chancajista peligroso, un estafador sin límites y, cuando la ocasión lo hace necesario, es también un asesino. El protagonista de la historia es un misterio absoluto. Oculta su rostro con disfraces o bajo una característica máscara blanca. Sabemos de él que nació el primero de abril, que es un maestro en pintura, en música, que es un hombre culto e instruido, que es un experto en astronomía, física, química, medicina, derecho, arquitectura, historia y literatura. Es un atleta magnífico y que es poseedor de una inmensa fortuna, cuyo origen no es totalmente claro. En cuanto a su apariencia, Phantomas suele utilizar dos trajes característicos. El primero es un smoking clásico, color azul rey, adornado con capa, bastón, sombrero de copa y, por supuesto, la característica máscara blanca. El segundo es más un traje de faena. Incluye una camiseta de mangas largas, guantes, su máscara blanca y un pantalón de color oscuro que a veces tiene una línea amarilla en el borde. Algo similar al uniforme portado por Flash Gordon en los dibujos de Alex Raymond. En varias ocasiones se nos presentan posibles orígenes de Phantomas y de su riqueza, como en el caso de la infancia desconocida de Phantomas, que nos habla de su niñez en un orfanato, o quién es en realidad Phantomas, en donde se presentan diversas teorías de distintos personajes sobre quién es el héroe y de las cuales el mismo Phantomas afirma que algunas no están muy lejos de la verdad. En el secreto de Phantomas se nos cuenta que en 1450 un hombre, a quien sólo conocemos como el Marqués X, financió la empresa más poderosa del mundo, la creó él mismo, llamada la Financiera Mundial. Este hombre además entregó el dinero para los viajes de Cristóbal Colón y una cantidad de movimientos importantes en la historia. Sabemos que la Financiera Mundial responde sólo a quien tenga el anillo que portaba este hombre, quien supuestamente tiene un elixir que le permite vivir durante mil años. Ese anillo tiene forma de tritón y al final del cómic se nos revela que Phantomas es el poseedor de ese anillo, pero en ningún momento se afirma que Phantomas y el Marqués X sean la misma persona. En cambio, en una de mis sagas favoritas, La Existencia Olvidada de Phantomas, se nos cuenta que el héroe, el antihéroe, nació en Marsella o fue llevado allá a muy temprana edad, y que siendo niño, dos hombres, directores de una secta que busca encontrar al nuevo anticristo, deciden que ese anticristo es Phantomas, a quien llaman Osiris. El par de secuestradores consigue un grupo de maestros para instruir al muchacho. Entre ese grupo de maestros hace su aparición el profesor Johannes Semo, con quien Phantomas forja una gran amistad y una alianza que lleva a la destrucción de toda la sociedad, de los dos secuestradores, y que al final hace que nuestro protagonista y el profesor Semo se queden con la fortuna de todos ellos. Los aliados de Phantomas son numerosos. Entre ellos, el primero es Yago, el gato mascota de Phantomas, nombrado así por el personaje de la obra de William Shakespeare. Yago, en algunos números, vive aventuras propias o aventuras por encargo del mismo Phantomas. Suele mostrar sus pensamientos dentro del cómic. Su segundo aliado en importancia es el profesor Johannes Semo. Johannes Semo es el inventor y amigo de Phantomas, cual moderno da Vinci es una autoridad en todos los campos del saber, desde electrónica hasta historia o biología. Todo eso antes de la existencia del internet. Semo es mucho más que un inventor para Phantomas. Es su figura paterna, es su aliado, su amigo, su apoyo. El robot C-19. Phantomas tiene un amplio grupo de robots, y durante cierta etapa del cómic ese fue un tema recurrente. Pero de todos ellos, el robot C-19 es el más representativo. Fue creado por el profesor Semo a partir de una lavadora, y llega a encargarse de muchísimas tareas para Phantomas o dentro del refugio de Phantomas. Incluso llega a protagonizar sus propias historias y a tener un hijo. El robot C-19 es capaz de muchas cosas, pero tiene una pequeña falla. No logra pronunciar correctamente el apellido del profesor Semo, a quien suele decir Femo, Remo, Memo o cualquier otra palabra similar. Las asistentes del Zodíaco. Un grupo de hermosísimas mujeres que hacen de asistentes y enlaces entre Phantomas y otros miembros de su organización, la cual en el cómic se nos muestran como bastante extensa. Sabemos que ellas reciben un alias de un signo del Zodíaco, Aries, Pisces, Scorpio, etc. Basado en su fecha de nacimiento. Y aunque suelen cambiar en el cómic, hay algunas que adquieren protagonismo. Por ejemplo, Libra, una mujer de raza negra, a quien Phantomas salva de ser devorada por un marido caníbal, que suele ser de las más constantes en la obra. O Escorpión, una mujer de origen japonés, que en algún momento de la historia cambia de lugar con Madame Sanadu, la misma muerte, para que Madame Sanadu pueda estar un tiempo cerca de Phantomas. En otra aventura, por ejemplo, Sagitario es asesinada por la viuda negra de Taiwán, despertando una venganza bastante sangrienta por parte de Phantomas. Su reemplazo es incluso tan misteriosa, como el mismo protagonista de la obra. En otra aventura, Phantomas y Semo inventan un corazón artificial para salvar la vida de Virgo. Y sabemos que Géminis tiene, como el signo que la representa, una hermana gemela. Que Capricornio, en algún momento apoyó de manera activa a un grupo guerrillero sudamericano. Cada una de las asistentes del Zodíaco tiene personalidad y tiene un trasfondo propio. La apariencia de algunas cambia durante la saga, haciéndonos entrever que ellas van y vienen. Sabemos que algunas se casan, se retiran, algunas son asesinadas, y otras nuevas ingresan a formar parte dentro de la organización, llenando algún signo del Zodíaco vacante. Otro personaje aliado de Phantomas es el periodista Jérôme Fandor. Al principio, Fandor era un periodista neutral, pero objetivo sobre Phantomas. Y esa actitud hizo que lo despidieran de donde trabajaba. Phantomas aprovechó para contratarlo como director de su diario Galaxy 33, una empresa legal de las muchas que tiene como fachada. Después de eso, y acercándose cada vez más a Phantomas, Fandor dejó de ser un aliado neutral y empezó a ser más inclinado al lado de Phantomas. Para el rostro de Fandor, el dibujante Rubén Lara se basó en el rostro del actor Jean Marais, un actor que posteriormente interpretaría al mismo Phantomas en el cine. En el repertorio de sus enemigos tenemos una galería tan amplia e interesante como puede ser la de Batman o la de Spider-Man. El primero de ellos es, por supuesto, el inspector Gerard, el principal perseguidor de Phantomas. Aunque Gerard es decidido en su trabajo, no está ni remotamente cerca al intelecto de Phantomas. Y el mayor riesgo que puede haber dicho por el mismo Phantomas es que Gerard muera o que sea reemplazado en su trabajo por alguien más brillante. El teniente Bagnolet, a veces presentado como capitán Bagnolet, es el principal ayudante del inspector Gerard, un sujeto más interesado en coquetear con las mujeres atractivas de la serie que en atrapar a Phantomas, algo que Phantomas suele aprovechar muy a menudo en la serie. En una de las aventuras es asesinado y su reemplazo es el teniente Antonín, ahijado del inspector Gerard, es su ayudante tras el asesinato del teniente Bagnolet. Antonín es presentado como un individuo tímido, aparentemente distraído, desaliñado, que disfruta leer novelas policíacas, en especial las de Agatha Christie, pero suele mostrar que tiene una inteligencia analítica brillante e incluso en varias ocasiones logra atrapar a Phantomas, pero suele fracasar por las intervenciones de su padrino. Madame Sanadou, la mismísima mensajera de la muerte, es encargada de conducir al reino de los muertos a todos los que fallecen. Le encanta coleccionar cráneos humanos, sobre todo de niños, y, por sorprendente que parezca, está absolutamente enamorada de Phantomas, a quien considera un hombre excepcional. Sin embargo, eso no evitó que, al sentirse traicionada por Phantomas, se aliara con algunos de sus enemigos, en especial con el varón Niebla, para tomar venganza contra la amenaza elegante. El doctor Findus, el primer responsable de las instalaciones tecnológicas de Phantomas, que se obsesionó con demostrar la superioridad de la inteligencia artificial sobre la inteligencia humana, representada por Phantomas. Entre sus logros, está poder invertir el envejecimiento de Phantomas al mejor estilo de Benjamin Bottom, un destino del que lo salva el profesor Semo. El varón Niebla, el archienemigo de Phantomas, con dominio no sólo de la tecnología y de las ciencias, sino también de las artes oscuras de la magia. Aparece por primera vez en 1969, en un tomo titulado, Cuando Phantomas conoció al varón Niebla. Y allí supimos que su odio hacia Phantomas, es producto de una profunda envidia. Una envidia porque Phantomas lo supera en recursos, en erudicción, en fama, y, por sobre todo, una envidia y unos celos hacia el romanticismo irremediable de Phantomas. Un romanticismo que lo lleva a vestir de sombrero de copa y capa en pleno siglo XX, y que lo hacen luchar por las causas de los débiles o de los pobres, algo que el doctor Niebla detesta. El hijo de Hitler. Este villano es... Bueno, ya su nombre indica de quién se trata, ¿no? Es el hijo oculto de Hitler, el cual dirige desde las sombras el renacimiento de los movimientos nacionalsocialistas en todo el mundo. El príncipe de las tinieblas. Sin duda, adversario temible. Hablamos del sujeto que maneja el infierno. Se enfrenta a Phantomas en varias ocasiones, y como cabe esperar, el héroe siempre sale victorioso. Pero eso no significa que no sufra grandes penalidades, y tenga que pagar grandes costos en esa lucha. Incluso, en una ocasión, tiene que intervenir Dios para poder salvarle. La viuda negra de Taiwán, Madame Ling, como también es conocida, es un enemigo tan temible para Phantomas, que hace parte de la saga más larga publicada de La Amenaza Elegante. Ella es quien asesina, quien es responsable de la muerte de Sagitario, y de la ruina financiera de Phantomas. Por primera vez atacan a Phantomas, donde realmente duele en el bolsillo. El mundo del cómic ha inspirado a otros personajes tras el éxito de Phantomas, como por ejemplo, Phantomas, la identidad secreta del Pato Donald. Aquí los expertos del cómic me van a decir, no sin cierta razón, que la inspiración real era Diabolic, y yo les diré que ese tema da por lo menos para una excelente discusión y su propio video, porque estoy seguro que hay mucho de Phantomas en Phantomas. Por otro lado, la casa Marvel lanzó en 2002 su personaje Phantomex, un mutante salido del programa Weapon Plus, el mismo programa de donde salió Wolverine, que está fuertemente inspirado en Diabolic. De hecho, tiene una nave de inteligencia artificial llamada Eva, como la esposa de Diabolic, pero con una máscara y un look definitivamente muy parecido al de Phantomas. De hecho, su nombre, Phantomex, no es solo un homenaje al personaje, también es un homenaje al país de donde este salió. Phantomas te lleva a vivir aventuras con un nivel de calidad visual y argumentativa adelantado a la época en la que fue creado. Si nunca has leído a Phantomas, te invito a hacerlo. Y si eres fanático, enhorabuena, hay aquí una gran colección para ti. Phantomas trae de todo, hay magia, tecnología, misterio, acción, suspenso. Tiene todos los elementos de un cómic de éxito. En esta investigación, debemos darle un agradecimiento muy especial a Luis Arellano y su blog, Mundo Phantomas, donde puedes ver en línea no solo una gran información sobre la obra, sino la mayor colección de cómics de Phantomas en internet. Te dejo los dos enlaces en la descripción del video. Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Muchas gracias por su apoyo. Nuestra comunidad está creciendo. Si te gusta este contenido, la mejor manera que puedes hacer para apoyarnos es suscribirte. Da click ahí, suscríbete a nuestro canal para que podamos llegar pronto a nuestra meta de mil suscriptores. Muchas gracias. Tú estás callado hoy. Te entiendo. Tienes miedo. Tú nunca te enfrentaste a un rival así de poderoso. No podrías hacer nada contra Phantomas, en especial porque podría ser cualquier persona. Nadie conoce su rostro. ¿Cómo así que tú sí conoces su rostro? No. 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 Gracias.